Yo vivía solo con mi mamá, éramos bastante inestables, tal vez no teníamos mucho y yo eso lo sentía como niño. Yo fui adoptado por mi padre, un arquitecto, y a partir de ese momento mi vida cambió dramáticamente. Tuve oportunidades de ir a colegios y escuelas muy buenas en Costa Rica. Comencé a buscar con una carrera que fue que tuviera un poco de matemáticas y de arte y por supuesto mi padre era arquitecto, yo me acuerdo que me acostaba a la par de él cuando dibujaba y eso definitivamente me influyó y decidí irme por la arquitectura. Cuando traté de aplicar a una universidad aquí en Costa Rica tuve problemas y hasta me dijeron que yo supuestamente nunca iba a ser un buen arquitecto. Llegué a mi tesis y mis compañeros hacían, no sé, rascacielos, shopping malls, no sé. Y yo dije, no, mi mamá no está bien, yo necesito diseñarle una casa a ella. Y tomé esa oportunidad para decirle a mis profesores, yo voy a diseñar una casa a mi madre y se la voy a construir después de la universidad. En el año 2010 yo terminé la casa a mi madre que había diseñado en la universidad y yo dije, ¿por qué no? Mandarla a este festival de arquitectura mundial. Puedo mandar la casa de mi madre y ver si a la gente le interesa. Fui a Barcelona a explicarle el proyecto a los jueces y para mi gran sorpresa, esta casa para mi madre quedó como la mejor casa del mundo en el año 2010. Lo mismo que había ganado mi jefe de 78 o 80 años, lo gané yo a los 29 años con la casa para mi madre en Costa Rica. Muchas personas me preguntan que cómo fue que llegué tan lejos en la arquitectura y lo primero, lo primero que yo digo es, la gente a veces se limita y no sueña, no sueñan que las cosas pueden ser más de lo que es y esa limitación para mí ha sido, quitarme esa limitación ha sido un gran aprendizaje. Mi sueño en los próximos cinco años es poder llegar a tener más impacto, influenciar y poder amar a más cantidades de personas.